Meditación para hoy, jueves de la quinta semana de cuaresma. Qué bonito es ir entendiendo que cuando tú aceptas la palabra de Dios en Cristo, la palabra hecha carne, el Evangelio que viene de Cristo y que Cristo le dejó a los apóstoles, por eso somos familia apostólica. Todo lo que recibimos de Cristo nos viene de la palabra que él le confió a los apóstoles. Ahí viene el sacerdocio, ahí viene la Eucaristía, ahí vienen todos los sacramentos. Él mismo lo vemos y lo vamos a ver en esta semana que viene, que antes de que sus enemigos le quitaran su vida, él se reúne y cena con sus amigos y le deja su vida y su cuerpo y su integridad personal en un trozo de pan, se lo deja a sus amigos. Qué realidad tan hermosa. Hoy jueves, precisamente, el jueves anterior al jueves santo, estamos meditando cómo esta palabra de Dios nos engendra y nos hace familia de Cristo. Cuidemos esta generación, cuidemos esta renovación de mi ser humano llamado a la divinidad a ser uno en Cristo con el Padre y el Espíritu Santo y con todos los santos. Cuidemos mucho esta pertenencia que nadie ni la muerte nos puede quitar.